¿Qué es la feria profesional para hoteles, restaurantes y catering? En Colombia, las personas cada vez más tienden a salir a comer fuera de su casa. Las personas tienden a tener menos servicio doméstico. Y esto es una gran oportunidad para los hoteles, lo cual se ha visto en el crecimiento de hoteles no solo en Bogotá, sino en las diferentes ciudades de Colombia. La feria ORECA es una oportunidad única para que las personas que están pensando en montar un restaurante, tienen un restaurante, trabajan en un restaurante o están involucrados con el sector de la gastronomía, tienen la oportunidad de conocer lo último en equipamiento, cocinas, lencería, tecnología, y muy importante, no solo tecnología para el punto de venta, sino también tecnología para el mercadeo del restaurante. Y restaurante que no esté en internet está perdiendo una gran oportunidad. El restaurante que no se modernice está perdiendo una gran oportunidad. El restaurante que no utilice tecnología de punta está perdiendo una gran oportunidad. Adicional al tema tecnológico que es muy importante, nuestra feria tendrá más de 100 expositores de proveedores para los restaurantes. Y los temas que no están cubiertos con los expositores tendremos conferencias LearnShops que realizamos no solo en nuestra feria de Bogotá, sino en nuestras 16 ferias mundiales que cubren temas tan importantes como costos de alimentos y bebidas, mercadeo electrónico, etcétera, y tendremos también en las mañanas del 28 y 29 de mayo, catas de alimentos, cataciones de aceites de olivas, cataciones de vinos, etcétera, para ustedes, las personas que trabajan en los restaurantes, para que puedan ver lo último en tendencias y tecnología. ¡Gracias!